A raíz de la gran necesidad que hay acá, nosotros solo somos ciudadanos unidos para solventar un problema que no se solventa. Esperamos pues que forme un ejemplo, tanto para cada ciudadano que utiliza esta carretera que es de la Ceiba, para cada ciudadano que vive alrededores o que utiliza el muelle y para cada ciudadano que ama esta ciudad. También así a las empresas grandes que pasan grandes volquetas, contenedores y un montón de equipos pesados que dañan las carreteras, que aporte 800 pesos, un poquito menos, vale una bolsa de asfalto en frío, en varias ferreterías cercanas aquí, lo puede comprar y usted mismo agarre su propia pala y venga póngalo, agarre cinco o me buscan amigos, se las vengo a echar aquí junto con los amigos, puede ver usted, hay varias personas, todos somos voluntarios, todos somos afectados y todos somos seiveños que queremos a la ciudad. No se avanzó mucho, conseguimos 18 bolsas nada más, no hay ningún millonario aquí, todos somos pobres, todos, todos somos trabajadores y tenemos las ganas de salir adelante. Este solo es un ejemplo, un ejemplo de lo que se puede conseguir si hay una unidad. Ahí está el doctor Mario aplastando lo que tiramos. Evelyn, han participado varios amigos, se han unido a esta causa. Sí, 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 tenemos a Lely López, el encabieles, tenemos vecinos, ¿cuál es su nombre papá? Don Miguel Ángel, viene aquí a apoyarnos, la gente se... Tenemos a policía de tránsito ayudándonos y apoyándonos para cuidarnos nuestra integridad, ¿verdad? Porque andamos haciendo un bien y espero que a veces la gente pues no nos pueda pasar algo. Hay panas comiendo, las polquetas grandes que pueden aportar sus 10 bolsas a cada empresa y apoyarnos. Todos utilizan este muelle, ya no estemos esperando respuestas de afuera, nosotros nos competen, nosotros tenemos que hacer esto. Bien, muy amable. Evelyn Rodríguez, por acá nos decía que es vecino de la zona, ¿cuál es su nombre, señor? Mi nombre es Miguel Ángel. ¿Qué le parece esta actividad? No, está bueno, están haciendo unas cosas buenas, un buen proyecto para el pueblo, está bien, está bueno, como está haciendo para el pueblo, está pasando yo, porque hay una unión incidente, está bueno. ¿Usted miró la actividad y se vino para acá? Sí, vine para acá a ver cómo está la cosa, estaba buscando, bueno, yo por lo que puse ayuda a la estrella ahí, está bueno, bueno, lo que están haciendo, perfecto. Bien. También por acá miramos a un reconocido médico de la zona, el doctor Barahona. Doctor, ¿se enteró de la actividad y se vino para acá? Sí, claro, es lógico, porque es mi sector, la verdad, y es que nos interesa mucho. Sentimos que definitivamente las autoridades nacionales, centrales, no van a ser mucho. Y me di cuenta de eso, ¿verdad? Por iniciativa de Evelyn, no, pues me vine a uno más uno, son dos, y así empieza esta cuestión, hermano, así va, por eso estamos aquí. Acá lo importante es que el pueblo también se una y que pueda resolver algunos problemas que las autoridades, tanto a nivel central como también locales, no han resuelto. Claro, claro, de eso se trata, ¿verdad? Ya no ver el problema, sino que ver la solución, y queremos ser parte de la solución. Queremos que la gente sienta que mire que aquí en este sector hay gente que quiere ver a trabajo, a inicio de algo mejor. Eso, por eso estamos aquí. Muy amable. El doctor Barabona también. Tenemos a otro reconocido personaje de la ciudad de la Seiba, de Catracholandia, Selvin Galindo. Selvin, miraste la actividad e inmediatamente te detuviste. Sí, bueno, como buen seiveño vimos el tipo de actividad que estaban realizando, y también nosotros nos sumamos con Catracholandia, ¿verdad? Nosotros que también vivimos en este sector, nos hemos visto perjudicados por estos bachos, ¿verdad? Más ahorita en época de lluvia, que los tapan, y bueno, a cada rato hay vehículos quedados, que les explotan las llantas, así que nosotros también nos sumamos a esta causa. Y bueno, este es el inicio, vamos a estar por acá colaborando, ya estábamos hablando con el grupo, vamos a hacer un grupo de apoyo para tratar de bachar toda esta carretera hacia el mueble. Muy amable. Así que es la actividad que se llevó a cabo, denominada el acto cívico del bacheo, aquí en la calle que conduce hacia el puerto de Cabotá. Volvemos con ustedes compañeros, hasta estudios principales del noticiero.